¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un super bienvenido a Ramper y bienvenidos a un nuevo bonito secundario video por acá en nuestro canal, bro, modo diablo se me olvidó hacer la ventana del video así que pues aquí estamos ya las bodas, el casamiento, el matrimonio pero bueno sacándole eso de que ya me agarró, ya me tiene aquí, ya me casé con ella ahora bien los guachos, gastos hay hombres pero más por las mujeres que es esperado este día, es muy esperado más es más esperado por las mujeres porque dice, ay sí mi príncipe azul voy a tener una vida larga con él vamos a tener muchos hijos vamos a ser felices pero irá, toma tu feliz economía los niños vienen pues y la mujer no pura gastadera en esto que se llama matrimonio no, no, no dirá, pero si tú eres un pendejo que tienes pinche 18 años y tú no sabes nada pues yo no sé pero yo a lo que he visto varias parejas que conozco digo, pues pues está cabrón el asunto yo por eso no quiero casarme yo por eso no quiero juntarme con nadie obviamente tener noviecitas sí, pim pam pum dos, tres, cuatro separadas claro sí, no hace tiempo pero casarme para eso hay mucho tiempo no quiero pero para eso hay mucho tiempo para pensar 18 años por favor ojo pero espérame tantito hablando ya de dinero no, no, no tienes que llevar a un chingo de invitados y en los invitados van tu pues obviamente tu familia y ahí extrañitos y todo eso que seres queridos pero mira aquí el huevo quiere ser el vestido más bonito pero lo más bonito es el más caro y sale cabrón ya la economía no es la de antes está difícil aquí no pues mija hay que como economizarle porque está cabrón pero no voy a por la niña quiere el vestido más grande quiere el vestido ¿cómo? pues quiere, hombre y que alquila el smoking o si no compra el smoking y ahí va otro billetote no, no, no y que va la luna de miel chinga no, pues vamos unos tacos porque se me fue todo en el vestido y en el smoking 15 años tenía a tu hermana cuando las nalgas me dio ¿cómo le vas a hacer para tener toda esa gente? no sé cuánta gente se invita a una veda a una veda a una veda a una veda a doscientas trescientas ciento cincuenta ¿cuántas personas puedes llevar a una veda? no sé pero ¿cómo entretienes a todas esas personas ahí estando ahí un rato a la veda sentadas ¿con qué? con tragazón mira con tragazón y alcohol obviamente porque aquí los hombres los mayores ya no viven con alcohol desde la fiesta alcohol chupe pues no pues está bien los entretienes sentidos ¿con qué más? con la musculita baila aquí baila acá pero ojo que aquí no todas son de que a todos tales parejos pues sí todos comen de todo pues no no, mira sepáralo aquí vegetarianos y pinches veganos y acapolas a los pinches carnívoros que sí le entran a todo al pozole duro con la reza y con cuchi con todo y luego vienen las damas de honor y vienen los no sé cómo se llaman los amigos del amigo del wey del smokey del marido los chambelanes 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 matrimoniales así vamos a decir no sé cómo pinches se les dice los chambelanes matrimoniales y las damas de honor es un chingo de dinero porque hacen todo eso así es un momento bonito pim pam pum familia reunión entre amigos ya esto y el otro comer, chupar como quieras pero es mucho dinero y ojo que todo esto lo tiene que pagar el papá como pues está eso si yo tengo hijos que no quiero tener hijos no soy tanto de esa idea a ver si digo ah que bonito niño me gustaría ah que bonito se sentir tener un hijo pero ya cuando quense los torpedos no pues quiero tener guacho yo por eso no pues era yerno mira pues seguir la mitad y mitad porque era tan cabrón ahorita tuyo mitad y mitad pim pam pum truco truco y pues bueno amigos de aquí el video de hoy si te gustó dale like suscríbete y comparte este video con tus amigos puedes compartirlo en facebook lo puedes compartirlo en instagram puedes compartirlo en whatsapp compártelos con tus contratos en whatsapp compártelos para hacer más en esta bonita comunidad de youtube es una orden no te estoy preguntando es una orden tienes que hacerlo y ya le das like comentas no pues no quiero hacerlo pero lo voy a hacer porque tú dijiste ya pero bueno hasta la próxima chao no te truste 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 Gracias por ver el video.